Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Hola, ¿qué tal? Yo soy Fainé Cerón y como siempre aquí, trayéndoles un poquito de lo que vivo siendo socia a Oriflame. En estos momentos les quiero platicar que me fue la convención nacional de cada año de Oriflame y en esta ocasión fue en el Palacio de los Deportes, estuvimos reunidos 5 mil socios ahí para escuchar los mejores testimonios y para escuchar a los mejores líderes del mundo, imagínense eso. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Simeon Saidi, que es un nigeriano muy joven que se hizo diamante en tan solo 6 meses y nos contó su secreto. Tuve una oportunidad de escuchar a Nadia Lucia, que es una chica de Indonesia, mamá de dos pequeños y también nos contó su historia sobre cómo ha crecido tan rápido y cómo es que se mantiene en esa posición, cómo usa las redes sociales. Bueno, también tuve una oportunidad, bueno, en mi caso de ir a la cena de gala porque resulta que me tocó mi cheque de mil dólares porque en este año me hice socia distinguida de Oriflame y bueno, pues me tocó que me pagaran la cenita de gala y tuve la oportunidad de asistir con mis amigas y mis líderes offline y downline también que me acompañaron y estuvimos ahí viendo cómo desfilaban la gente que iba por sus mil dólares. La empresa repartió miles de dólares a los socios que me hicieron en grande este año. Entonces, pues vamos a empezar. Tuve una oportunidad de escuchar testimonios, como les comenté, buenísimos, de líderes y también tuvimos la oportunidad de escuchar algún motivador. También nos dieron noticias sobre las próximas promociones que va a lanzar la empresa. Entonces, les voy a hablar súper rapidísimo de este chico Simeon Saidi que este chico es un nigeriano que nos contaba cómo a pesar de las grandes carencias que tiene su país él ha podido crecer tremendamente rápido y aceleradamente en un país donde Oriflame tiene apenas dos años es un país en donde prácticamente la energía eléctrica, el internet es un lujo y bueno, la gente tiene muchas dificultades para hacer sus pedidos incluso, no hay línea de crédito, la cartera de productos es muy reducida ahí precisamente por las restricciones que pone el gobierno de la entrada de sus productos. Y bueno, este chico nos contaba que lo que lo ha mantenido ahí es su espíritu, su pasión, el hecho de que está enamoradísimo de su negocio y cómo la gente realmente hace este negocio igual, o sea, si no encuentran un producto, no importa, compran el otro, similar, la cosa es que nunca se quedan sin comprar. Entonces, nos contaba también su técnica de 10 por 10, cómo él invita a 10 personas, estas 10 personas, cómo él las ayuda también para que ellas inviten a otras 10 personas y bueno, nos contaba acerca de ese crecimiento y también su amor y respeto por las personas, ¿no? Y cómo ama la empresa precisamente porque él considera que cuando alguien da de corazón también se le regresa, ¿no? Lo positivo, la grandeza y todo lo que le creen a nuestra familia. Entonces, bueno, fue maravilloso escucharlo, escuchar, tomar nota de sus, de sus, bueno, de sus tips, ¿no? Y también escuchamos a Naria Meutia, que esta chica es de Indonesia y ella nos contaba igual que cuando era, antes de que se ha asociado a Oriflame, sus hijos estaban muy pequeñitos y bueno, realmente tenía muchas carencias y no podía darle a sus hijos lo que ella, lo que ella, lo que ellos necesitaban, ¿no? Y bueno, se le salieron algunas lagrimitas, nos conmovió a todos también ver cómo hace su negocio a través de las redes sociales. Ella es una líder que está en el top 15 global en Oriflame. Es uno de los rangos más altos que tiene Oriflame en el mundo. Ella es joven, es una mamá joven y como tres de sus socios downlines o gente de su red está dentro de ese rango del top 15. Entonces, este, bueno, fue maravilloso escucharla, cómo también se expresaba de las personas, cómo hay que amar a la gente, creer en la gente, tener fe en tu equipo. Y bueno, maravilloso fue escucharla. Nos dio algunos tips bastante interesantes también. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de escuchar al fundador de Oriflame. Ustedes saben y siempre hablamos de ellos en nuestras reuniones de oportunidad, Robert Jonas Apionic. Bueno, al que tuvimos la oportunidad de escuchar fue a Robert. Y bueno, platicaba de lo maravillado que estaba de ver a 5.000 personas, 5.000 mexicanos reunidos en el Palacio de Deportes. Emocionó hasta las lágrimas del señor. Y habló, como siempre, de la filosofía que es la empresa. Que lo importante eres tú, socio, y que bueno, lo importante es cumplir tus sueños. Entonces, realmente, cada vez que voy a estas conferencias, porque el año pasado tuve la oportunidad de escuchar también, me renuevo, me renueva la energía, las pilas, la fe en esta empresa. Y recuerdo por qué amo tanto ser sociobusión, ¿no? Y el hecho de compartir con más gente esta bendición, pues no tiene precio, de verdad. También tomé la oportunidad de estar en la escena de gana, como les comentaba. Me dieron el cheque de 1.000 dólares, señores. Esto es real. Este es el primer pasito para recibir todo lo demás. Socia distinguida, estuve yo feliz, de verdad, de estar ahí, de estar acompañada de mi equipo. Y también me impresionó, como siempre, el año pasado lo mismo. El año pasado yo estuve ahí y ya tanta gente de espilar, gente como tú y como yo, jóvenes, mayores, mujeres y hombres de todas las edades, de todas las religiones, colores. Entonces, bueno, recibiendo sus cheques en dólares de 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 30.000. Y yo dije, bueno, el próximo año tengo que estar ahí. Entonces, pues se me hizo realidad, ¿no? Y fue maravilloso la escena de gana. Ahorita voy a subir algunas fotos de ese evento. Y bueno, hablando ya de todo esto, también les quiero comentar que, bueno, la cosa no para ahí, ¿no? Esto es solamente una conferencia nacional. Pero bueno, nos mandaron a casita con puras buenas nuevas. Nos mandaron a casita con la noticia de que tenemos membresía gratis durante Catálogo 2, todo Catálogo 2. Si no eres socio, tú te vas a poder hacer socio totalmente gratis, haciendo un pedido de 100 puntos, ¿no? Acuérdense que los 100 puntos no son obligatorios, pero sí lo que hacen es darse las bonificaciones y darte muchísimos más beneficios, premios y regalos, ¿no? Entonces, yo a todos mis socios los invito a hacer sus 100 puntos. En esta ocasión, si tú haces tu primer pedido de 100, ya eres socio totalmente gratis. Si no eres socio, pues apúntate aquí, ¿verdad? Para que te podamos dar toda la información. También recuerda que tenemos un programa de bienvenida nuevecito. Bueno, toda la gente que se inscriba en Catálogo 2 empieza con este nuevo programa de bienvenida que es una maravilla. Por solo 69 pesos, durante tus próximos cuatro catálogos vas a poder recibir paquetes maravillosos para que tú uses los productos y los pruebes a un precio casi casi de regalo, 69 pesos, cuando son paquetes de 900, 800 pesos, ¿no? Para todos los socios que se mantengan con 100 puntos en sus primeros cuatro catálogos, también te voy a poner la fotito aquí para que puedas apreciar los códigos, ¿no? Perfecto. También tenemos un programa de reactivación. Acuérdate que Oriflame le da premio a todo el mundo, incluso a los socios que hace tiempo no piden. Entonces, lo que quiere Oriflame es tenerte de vuelta. Si tu último pedido fue el catálogo 15 o más atrás, tú vas a poder reactivarte con 100 puntos y vas a poder llevarte un set maravilloso de productos valorizados en más de 700 pesos para ti solito. Y, bueno, aquí lo importante es que si tú tienes tu membresía, la uses, la aproveches, le saques todo el jugo posible y, bueno, no pases tanto tiempo sin pedir, ¿ok? Reactívate en catálogo 2. Vale muchísimo la pena. También te quiero comentar que tenemos el programa de lealtad. Ya termina en este catálogo. Si tú eres de esos socios que en dos catálogos consecutivos hiciste 100 puntos en los dos catálogos anteriores a este, tú vas a poder hacer tu pedido ahora en catálogo 2 de cualquier puntaje y tú vas a poder recibir tu set de cuchillos con tabla, preciosísimos. Unas tablas pequeñas pero súper portátiles y unos cuchillos de colores realmente hermosos. Todos los socios que ya recibieron su set están felicitisimos. Y también, bueno, hasta aquí con todas las promociones que tiene Oriflame, ¿no? Pero además nos comentaban por ahí, nos adelantaron la noticia que, bueno, nuestro próximo viaje oro va a ser en Madrid, Barcelona. Si tú, Madrid y Barcelona, si tú eres un socio que quiere hacer este negocio, que quiere hacer redes de un mercadero, que quiere tener una oficina alrededor del mundo, donde tú quieras ir, tú vas a poder tener tu oficina y hacer tus redes de un mercadero y ganar dinero, claro, sí, por ayudar a mucha gente. Bueno, pues de verdad ponte esta meta porque tenemos ahorita suficiente tiempo para que tú te vuelvas oro. Y bueno, ya siendo oro, tú te vas a este viaje a Madrid y Barcelona, totalmente pagado por la empresa. Tienes que hacerte oro y tienes que vivir estas convenciones. De verdad yo te invito a que el próximo año tú estés ahí, así como nosotras. Y bueno, nos ganemos juntos este viaje a Madrid y Barcelona, viaje oro. Y bueno, ya para cerrar te comento que tenemos muchísimos nuevos proyectos. La gente que fuimos ahí, el equipo en sí, venimos renovadísimos, con muchas energías, y muchas tiras, y muchas nuevas ideas. Y nada más quiero que sepas que muy prontito vamos a estar activos con una agenda de reuniones de oportunidad y de capacitaciones. Únete, si tú eres parte de este equipo, acércate a tu patricionador o a tu líder. Y bueno, pregunta de estas fechas, únete al equipo que Orifelis te va a volver el número uno en México, contigo o sin ti. Entonces mejor te unes al equipo y también sales ganando, ¿no? Ponte al tanto porque vamos a lanzar proyectos padrécimos para el crecimiento acelerado de nuestros socios. Y bueno, yo les voy a dejar ahorita con algunas cositas de lo que vivimos para que tú, pues, mires y te des cuenta de que no es mentira, de que aquí se trata de disfrutar este negocio. Yo te mando un besote y espero que, pues, veas que en alguna capacitación. Si no eres socio, pues apúntate por aquí o pregúntale a la persona que te invitó o al socio más cercano, pero no te quedes atrás. Este es un negocio, de verdad, para ganar y ayudar y que es real. Realmente la gente gana, crece y cumple sus sueños aquí. Pues un besote. Bye, bye. ¡Tienanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!